En este vídeo vamos a ver por qué en teoría es necesario tensar el papel de acuarela, los casos que en la práctica yo considero que no sería necesario tensarlo y también dos técnicas que yo considero que son las únicas válidas, en mi opinión, para tensar el papel si consideramos que realmente es necesario hacerlo. La teoría, ¿por qué hay que tensar el papel? Cuando el papel de acuarela se humedece, se moja, tiende a expandirse, a crecer, entonces si por ejemplo nosotros tenemos aquí nuestro papel de acuarela que hemos decidido que bueno como lo vamos a fijar con cinta, pues nos hemos marcado aquí unas líneas para fijar con la cinta, la fijamos a un tablero, estoy hablando si no tensamos el papel, si simplemente con el papel en seco fijamos el papel a un tablero con este tipo de cinta, con una cinta de carrocero, de pintor. Pues pongamos que nosotros ponemos aquí nuestra cinta y pues nosotros hemos decidido que esta ventana tiene 100 centímetros, tiene un metro. A esta dimensión no lo voy a contar porque el papel cuando se moja realmente se expande solamente en una de las dimensiones. Entonces si yo tengo aquí el papel seco y esto mide 100 centímetros y lo mojo y vamos a suponer, no tengo ni idea, me lo estoy inventando, que el papel se expande un 2%, vale, entonces yo tengo aquí que la cinta, el cuadro donde yo he fijado el tablero me mide 100 centímetros, es lo que me mide la cinta, pero el papel si se expande un 2% esto mide 102, lo que es el papel que hay aquí, dentro. Entonces ¿qué pasa? Que el papel que está dentro de este cuadrado que nosotros hemos pegado no cabe, como no cabe pues se tiene que hacer hueco haciendo ciertas ondas para poder meter 102 centímetros en un hueco de 100. bien, esto es sin tensar. Si yo tenso el papel, lo que quiere decir es que yo voy a coger mi papel, me voy a dibujar la ventanita de lo que yo quiero que sea mi acuarela, y antes de fijarlo, esto mide 100, que es la ventanita que yo quiero pintar, lo mojo, lo mojo sin pintar, o sea, yo ahora es cuando voy a preparar el papel. El papel se va a expandir, lo que decíamos, un 2%, suponiendo que sea un 2%, entonces, esto que es la ventanita que yo me he marcado, que medía 100, ahora mide 102, aquí no he puesto todavía ningún tipo de cinta. Teniendo el papel empapado, porque para tensar el papel correctamente hay que empaparlo del todo para que se expanda en todo su potencial, en toda su extensión, una vez que yo lo tengo aquí empapado, lo voy a fijar, lo tengo aquí y lo voy a fijar. No lo voy a fijar con una cinta de este estilo, porque esta cinta, en el papel mojado, lo primero, que no pega, y lo segundo, que aunque pegara, no tiene la suficiente fuerza. Tenemos que utilizar esto que es cinta engomada. Esto es una cinta, luego la veremos cómo se utiliza en el ejemplo práctico que haré, que haremos la demostración de cómo se hace esto en la práctica. Es una cinta de papel que lleva un adhesivo que al humedecerlo con agua se activa y pega. Si yo pongo mi cinta engomada, teniendo ya el papel mojado, esto sigue midiendo 102, y la ventana que tengo, que estoy haciendo con la cinta, es de 102 cm. Ahora, ¿qué pasa? Para que el papel quede tenso, yo tengo que dejar que esto seque. Yo dejo secar el papel y tengo la ventana de la cinta que mide 102. El papel al secar va a volver otra vez a su longitud original, es decir, va a volver a tener 100 cm. Es decir, que voy a tener una cinta con un hueco de 102, y el papel va a medir 100. Es decir, el papel no cabe en el hueco, lo que le va a obligar a tensarse, a estirarse, a tener una tensión. Esto es lo que se llama tensar el papel. Es decir, esto, cuando nosotros ponemos el papel en seco y le ponemos cinta de carrocero, o le damos una pasadita de agua así muy suave y le ponemos un poquito de cinta, aquí no estaríamos tensando nada. El papel, al no caber en este hueco, lo que va a hacer es que hace fuerza hacia adentro. Es decir, que el soporte con el que fijemos esto tiene que ser un pegamento fuerte, que puede ser esta cinta, o lo podríamos hacer también con grapas, que también lo veremos. Veremos los dos métodos, con cinta y con grapas. Una vez que esto está seco, ahora ya me puedo poner a pintar y, aunque yo moje el papel y el papel crezca, el papel en este caso, al pintar en húmedo, el papel en este caso, como tengo una ventana de 102, aunque se vuelva a agrandar, al máximo, que nunca se va a agrandar tanto, porque normalmente nunca vamos a pintar con tanta agua como la que hemos utilizado para tensar el papel. Al máximo que llegaría es a estos 102. Con lo cual, el papel ya cabe perfectamente en su ventana. Al mojarse, lo que hace es que se relaja y no nos va a crear estas ondas. Bueno, hemos visto la teoría, esa es la teoría. Y la práctica, la práctica es que soy una vaga. Entonces, pues yo, siempre que pueda evitar tensar el papel, no lo voy a hacer. ¿En qué casos no haría falta tensar el papel? En primer lugar, si utilizamos un block encolado a cuatro lados. Este tipo de blocks, que ya los vimos en el vídeo que tengo sobre papel, que os lo dejo, si no lo habéis visto, enlazado al final del vídeo y en la caja de descripción, con este tipo de block podemos trabajar directamente porque ya viene tensado por el fabricante. El papel ya está preparado, viene fijado por los cuatro lados con un adhesivo y esto hace que el papel no se ondule en exceso cuando trabajamos con este tipo de block. Esto nunca va a ser tan efectivo como fijar el papel nosotros de forma manual. Pero es una buena solución, sobre todo si vamos a trabajar en formatos que no sean muy grandes. Este es un 31 por 23, pues también de 41 por 31 hasta 51 por 36. Serían tamaños de block que podemos trabajar perfectamente. Teniendo siempre en cuenta que si utilizamos mucha agua, pues siempre se va a ondular más. Pero son una muy buena opción. Si no tenemos un block, si lo que tenemos son hojas de acuarela sueltas y que hemos cortado a la medida que nosotros queramos, siempre y cuando trabajemos en un formato pequeño, tampoco sería necesario tensar el papel. Lo podemos fijar directamente a un tablero con cinta de carrocero, con este tipo de cinta, sin necesidad de tensarlo. ¿Vale? Porque que quede claro, poner un papel en seco o dándole una pasadita así con un poquito de agua y ponerle este tipo de cinta, eso no es tensar el papel porque esto no hace ningún tipo de fuerza. mojarlo un poco y ponerle esto es como no hacer nada, entonces mejor ahorrarnoslo. Podemos eso, fijar o pegar el papel a un tablero con este tipo de cinta y si estamos trabajando con un formato que no sea muy grande, pues hasta media hoja, por ejemplo, en papeles de 300 gramos hasta media hoja, si no va a ser un trabajo que requiera mucha agua, nos podría servir. Eso siempre lo vamos a tener que valorar nosotros con nuestra experiencia. Si por la forma que tenemos de trabajar utilizamos mucha agua, si un día simplemente fijamos el papel en seco con la cinta de carrocero y vemos que se nos está ondulando y que el trabajo se nos dificulta porque se nos están haciendo ondas y se nos está encharcando el agua, pues ya sabemos que para la próxima vez sí que vamos a necesitar tensar el papel. Esto depende mucho de cada artista, de su forma de trabajar, de cuánta agua utiliza, del tipo de trabajo que hace y eso quien mejor lo vais a ver sois vosotros. Pero eso, que no es algo que yo considere que es imprescindible el 100% de las veces tensar el papel. Otra ocasión en la que no sería necesario es si estamos trabajando con papeles de un alto gramaje. En papeles de 600 gramos o incluso hasta de 425, por ejemplo, que son papeles de un gramaje ya considerable, podríamos pintar incluso una hoja completa, un 76 x 56, que es el tamaño imperial de la hoja de acuarela, pues en papeles de 600 gramos, fijándolo al tablero con la cinta de carrocero en seco, muchas veces es suficiente. Como digo, siempre valorando el tipo de trabajo que hacemos, cuánta agua utilizamos, etc. Otro caso en el que no necesitamos tensar el papel es si vamos a trabajar en una técnica de húmedo saturado, es decir, que trabajamos con el papel 100% empapado en agua y sobre una superficie no porosa, podría ser por ejemplo una plancha de metacrilato o de cualquier otro plástico. Esto, trabajar de esta manera, nos va a condicionar la técnica, es decir, si no queremos trabajar en húmedo sobre húmedo, esto no nos sirve, nos condiciona la técnica y nos condiciona el tiempo de trabajo, porque vamos a tener que realizar el trabajo durante el tiempo que el papel permanezca pegado al metacrilato por la tensión superficial del agua. En el momento en que el papel se nos empiece a secar, se nos va a empezar a levantar por los lados, ya no vamos a tener el papel plano y no vamos a poder trabajar correctamente. Lo dicho, esto nos condiciona mucho la técnica, si nos gusta trabajar así, si nos gusta trabajar en húmedo, es una opción muy cómoda, porque no tenemos que estar tensando el papel, el papel está completamente plano, no vamos a tener absolutamente ningún tipo de ondulación, lo único que nos condiciona que el trabajo lo tenemos que realizar en ese tiempo, que más o menos en unas condiciones de ambiente normales, si no hay un excesivo calor o un excesivo sequedad en el ambiente, pues unas dos horas nos puede aguantar más o menos. Si queréis ver cómo se trabaja esta técnica, tengo un vídeo que se llama Aprende a pintar el fondo del mar en acuarela o algo así, os lo dejo enlazado al final del vídeo o en la caja de descripción. Esto tenemos que tener claro que lo estamos haciendo para que el papel esté plano mientras estamos pintando y podamos ejecutar la acuarela sin que nos salgan ondas donde se nos puede encharcar el agua, sin que nos salgan esos charcos. No quiere decir que cuando la acuarela se seque el papel va a estar completamente plano, como puede ser cuando pintamos en un blog o cuando tensamos el papel con cinta engomada o con unas grapas como veremos ahora. Este problema que podemos tener una vez que se haya secado, que no siempre pasa porque hay veces que seca uniforme y se queda plana, pero hay veces que se queda ondulada. Ese problema de que tengamos una ondulación en la acuarela una vez que ya está seca lo podemos solucionar a posteriori y eso lo veremos en un próximo vídeo. Si no queréis perderoslo, pues ya lo sabéis, suscribiros al canal. Y ahora vamos a ver dos técnicas para tensar el papel correctamente. Las dos únicas que yo considero que son realmente eficaces, porque mojar un poquito el papel así por una cara y pegarlo con cinta de carrocero para mí eso no es tensar el papel porque realmente con esto no puedes pensar nada porque el adhesivo que tiene este tipo de cinta no tiene la suficiente fuerza como para que el papel luego quede tenso. Aparte de que en el momento en que mojamos el papel, esto casi no pega. Y si lo hacemos en seco, poner el papel en seco y poner de cinta, eso tampoco es tensar el papel. Yo he visto algunos vídeos en Youtube que a eso le llaman tensar el papel. Eso no es tensar el papel, lo puedes llamar que lo vas a pegar, que lo vas a fijar a una tabla, pero eso no es tensar. Entonces os voy a explicar ahora, como os digo, las dos únicas técnicas que yo considero que son realmente eficaces para tensar el papel. Aquí estoy cortando la cinta a la medida, más o menos, porque va a sobrar. Tengo los largos, estos lados ya los había cortado. La cinta tiene dos lados, la que habrá que mojar es la que está brillante, que es la que está el pegamento. Bueno, ahora lo vemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es mojar el papel. Lo voy a mojar por la cara de detrás primero. Lo estoy haciendo con una esponja, pero esto lo podéis directamente meter en la bañera. Lo que pasa es que yo aquí en el estudio no tengo bañera. Pero lo podéis hacer perfectamente. El papel tiene que estar completamente empapado para que estire lo que tiene que estirar. A esto le falta de absorber, pero bueno, le voy a ir dando la vuelta y que se siga empapando. Estoy en una mesa que tiene un recubrimiento de cristal. No os pongáis a hacer esto en una mesa de madera sin proteger. Lo voy a dejar un poquito reposar y que se empape bien. Le voy a dar tiempo a que el papel vaya absorbiendo todo el agua. Vale, ya he dejado que el papel repose y absorba todo el agua. He retirado el exceso de agua que tenía por la mesa. Y ahora tengo aquí preparado un tablero. Voy a colocar el papel encima del tablero y voy a mojar la cinta. La puedo mojar con la misma esponja, por ejemplo. Aplico un poquito de agua en el lado que está el adhesivo. Y lo pego siguiendo la línea que me había marcado de guía. Apreto bien. Cojo el otro pedacito. Lo mojo. Lo coloco por la guía. Y ya lo tendríamos perfectamente fijado al tablero. Y ahora tendríamos que dejar que seque por lo menos de un día para otro. Y ya lo tendríamos listo para pintar. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de cinta luego no se puede despegar del papel. Lo que tendremos que hacer es, una vez que hayamos finalizado la acuarela, cortaríamos con un cúter por aquí. Y este trozo nos quedaría pegado al papel. No lo vamos a poder retirar. Esto es un pegamento que es muy fuerte y no lo podemos retirar. ¿Qué podemos hacer? Pues, o lo dejamos y una vez que enmarquemos la obra, si lo enmarcamos con un passepartout, el passepartout cubriría esto. Y nos sirve de apoyo para el passepartout este trozo. O cortar por aquí con un cúter. O incluso, si quisiéramos que nos quedara el típico borde blanco, porque por estética nos guste así, podríamos, una vez que esté esto bien seco y antes de ponernos a pintar, poner una tira de cinta. Pero simplemente como un tema decorativo, como un tema estético. Porque el tensado lo estamos haciendo con esta cinta. Y, pues, una vez que hubiéramos finalizado, aquí tendríamos nuestro borde blanco y cortaríamos con el cúter por aquí. Y nos quedaría la ventanita blanca, si nos gusta ese efecto. Bueno, como hemos hecho antes, el papel lo tenemos completamente empapado. Y en este caso, el método que vamos a utilizar para tensar el papel, va a ser fijarlo con grapas. Esto es una grapadora de tapicero. Lo podríamos fijar a una tabla, como hemos hecho antes con la cinta engumada. Poniendo las grapas simplemente por aquí delante, fijándolo a un tablero. Un tablero que sea más grueso que el que he utilizado. Que nos dé, pues eso, para que la grapa se pueda introducir bien. Pero en este caso lo voy a hacer con un bastidor. Y así, así vemos también cómo se puede hacer en el bastidor y cómo hay que plegarlo. Y bueno, así veis otra cosa. Entonces, bueno, esto es un bastidor, el típico bastidor sobre el que se puede montar un lienzo para pintar al óleo. Pues nos sirve igualmente para montar el papel de acuarela. Esto que voy a hacer con el bastidor, que va a ser ir doblándolo, ir grapándolo. Lo podríamos hacer también con una tabla. La tabla, os he dicho que la podemos grapar por delante y dejarlo el papel completamente plano. O, pues si tenemos un tablero que es más pequeño que el papel, pues podríamos también doblarlo, como vamos a hacer aquí. Entonces el papel lo doblo. Al papel no le pasa nada, es un papel de 100% algodón. Y de, este es de 425 gramos, pero con uno de 300 se puede hacer. Un papel de celulosa también lo podemos tensar así. Aunque yo recomiendo siempre pintar en papel de algodón, pero el de celulosa se puede tensar también. Entonces pongo una aquí y otra en su lado contrario. Ahora me voy a los otros dos lados y pongo aquí también en el centro una. y en el lado contrario, estirando, vale, para que quede bien tenso, pongo otra. Ahora me voy a las esquinas, que es lo más complicado. No sé si se ve. La doblo así, que quede lo más aparente posible. Y le pongo ahí una y vamos a reforzar con otra ahí. Lo doblo. Y le pongo un par. A este lado, me lo traigo un poco para aquí. Y lo mismo. Si viéramos, porque el papel es muy grande, si es muy grande lo que sobra, y aquí al doblarlo, nos queda como muy abultado. Siempre podemos cortar un trozo con una tijera. Vale, ahí tendríamos las esquinas, que es lo más difícil. Y ahora ya es ir completando. En los huecos que nos van quedando libres. Esto ahora, que lo veis que en algunas zonas queda como muy levantado y que no está muy estético, tened en cuenta que aquí el papel está expandido, ha crecido. Cuando se seca, luego esto queda todo liso y queda perfecto. En principio, yo creo que con estas grapas es suficiente para este tamaño de bastidor. Nos queda perfectamente plano, perfectamente tenso y cuando se seque, todavía estará más tenso. Entonces, ahora lo dejaríamos secar de un día para otro y lo mismo. Si queremos dejar un bordecito blanco porque nos gusta que tenga esto un marco, pues una vez en seco, le podemos poner la cinta de carrocero para enmarcarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea útil, que os resulte práctico, que os haya despejado todas las dudas que podáis tener sobre el tema este de tensar el papel, de si tensarlo o no tensarlo, si realmente es necesario. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. Para no perderos próximos vídeos, pues ya sabéis como aquí una sube vídeo cuando puede. Para no perderoslo, suscribíos al canal, activar la campanita, las notificaciones y nos vemos muy pronto. Venga, chao.